Te piso la cabeza Qualsemente salió en la asadera A ver que grabamos hoy Te dejaba reirno Kevin Willys está la cosa Esto ha ido muy bien Esta planta Podemos grabar escuela de monstruos si queréis No iba a Yo quiero ser el WinBug, ¿sabes? Yo me apetece grabar SkyWars de una vez, que hace mucho que lo jugamos Ay, ¿sabes lo que me apetece muchísimo, muchísimo? ¡Join! ¡Con esta otra vez! Oye, pero... Este lugar no parece... ¿Esto no es un nuevo HT? ¡Jajajaja! Anda, que os veo espeso. Vamos a caminar a ver si vemos algo... Eso, eso. A ver si es mojo de manzana, tío, que lo necesito. ¡Vaya, yo también te fui! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Esta vaca no estuja! ¡Vaca! ¡No pegues a mi amigo, vaca! ¡Ya! ¡Ya hemos metido al boss! ¡Ya hemos metido al boss del capítulo! Podemos grabar... Mmm... Operaré a la vaca, que muere desde dentro. La dimensión de la vaca, tío. La vaca está enferma, la operaré desde dentro. La vaca que ríe. ¡Date quieto! Buena idea, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ahí va, no! ¡La cárcel! ¡Cuidado, cuidado, que hay trampas! ¡Uy, uy, uy! Pues poco la piso, tío. ¿Es una dungeon de Lord Spawn o algo así, o qué? Hay una cárcel... ¿Cómo que no la piso? ¡Por si quiere, no la piso! ¡Ah! ¡Manu! ¿Qué has hecho, eh? ¡No te saco, no te saco! ¿Qué te pasa? ¡Eres un viejo de oso! ¡No! ¡Eh, tío! ¡Que hay una mesa de crafteo ahí dentro! Sí, porque hay una mesa de crafteo ahí dentro. ¡Vaya dungeon más culto! Tío, le intentaba un poco... Uy, mira. Se convirtió en piedra cuando intentaba craftear. Era tu primo, Manu. Manu está igual de parado. ¡Ja, ja, ja! Pero es tu primo el cojo, eh? Yo te he convertido en piedra ahora. Tu primo el seco. Se le da un poco seco. ¡No se puede mover! Yo te he convertido en serio. Ya no, ya no, ya no. Ya alguien va primero de... ¡No me tiréis a los cepos! No le tiras a los cepos, amigo, eh. Tiena que te he visto. Y me tiramos la mesa esa, a ver si es que tiene oro... A ver. Y diamantito debajo. ¿Por qué? Coge la... La espileta, Mike. No, yo solo voy a por palos. Busca. ¿Por qué hay una mesa de crafteo tan protegida? Pues, me cago en todo, que no me... Eh, eh. Pues, porque... Es peor. ¡Manu! ¡Manu! ¡No, manu! 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 Toma, Mike. ¡Come, come. ¡Come, come! ¡Que me pincha! ¡Come, come! ¡No tengo hambre, está pacifico! ¡Pero venga, Death! ¡O no coma! ¡Argh! ¡Argh! A ver, pues, vamos a la mesa. A ver si hay algo. Asi las entradas ahí. Pues hay que romper la valla, ¿no? Oye, venga Hola, puñetazo Entra, entra, entra Wow, es que estaba yendo al gimnasio, tío Estaba yendo al gimnasio Cuidado, cuidado, no toquéis la mesa que pueda haber una trampa, ¿eh? A lo mejor ahí tenete debajo Esto supone que es lo que nos convierte en piedra, ¿no? Si, si No hay nada, no hay nada No hay nada, ¿no? ¿Por qué, por qué está tan protegida esta mesa? Es que no lo entiendo A ver, intenta craftear, a ver qué pasa Dale ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos dentro de la mesa de crafteo? ¿Estamos dentro? ¿Esto es lo que es una mesa de crafteo por dentro? ¡Sí! Hay colores Y mariposas Oye, oye, oye Es como mola, ¿no? Lo primero es salir de aquí, ¿cómo salimos de aquí? ¿Qué pechotes? Lo primero es explorarla, que mola un pegote Está cerrado Acabo de llegar, ya tengo que ir ¿Aquí está en la salida? ¿Qué pechotes tiene en la salida? Oye, debería ser ese por el techo No, pero, ok Ay, padre Yo quiero una aza, papi Es como que hay por el techo Porque ya sé, porque hay por el techo Tío, pero hay duendes fabricando Yo lo estoy grabando todo, ¿eh? A mí me da igual todo, ¿eh? Ya sabemos cómo funciona una mesa de crafteo Son los duendes los que fabrican las cosas ¿Ah, sí? ¿Y dónde no está trabajando ahora, tío? ¿Qué pasa? ¿Que la mesa está rota? ¿La pelamos de dentro? Que si está trabajando Ah, yo no, pues Oye, los yunques ¿No lo oyes? Yo sí los oigo Los hoyos Oye, aquí hay armas y armaduras ¿Dónde? 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 Aquí Yo voy a cogerme la pechera Yo quiero... Las palas que se digan Yo quiero... El oro Y la bota también, para mí ¡Dame algo a mí! 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 ¡Que salga, tienes apada! ¡Ah, me ha desaparecido! ¡No tengo nada! Yo tengo bloques de, de tierra, toma Toma uno Con este pico, no puedo Oye, con este pico se puede stove En esta, y dentro de, de la mesa ¿Se puede?, se pone cartear ¿Se puede romper esto? No se puede romper Oye, vamos a subir a ver si se puede haber si hay algo Pero esto me lo han puñado, eh Hay más pobre por aquí Hay más goblins por aquí ¿Eh? Es que train de hacer working la cosa Un cofre con una espada Hola aquí se hacen crafteos tiramos aquí palos y diamantitos a lo mejor nos salen espadas a ver, tiro a la tierra si tiro a tierra oh si 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 nos ha dado las cosas descargas hay un rey hay un rey arriba arriba y es verde como Manu el rey goblin se parecen todos mucho a Manu si este es primo mio por parte de mi padre este es el que los controla si habla habla español habla español estáis entreteniendo a mis trabajadores largo de aquí ahora mismo tienen que trabajar sin descanso no os preocupéis solo trabajan media jornada doce horas ehh solo media jornada son medio día es un explotador tío que nosotros en youtube trabajamos más no pasa nada pero bueno a ver nosotros lo hacemos porque queremos pero este tío está explotando a los goblin a ver goblin estás aquí porque nadie porque quieres o porque no yo creo que habría que darle una lección me tiene explotado es que rey goblin hasta los goblin con su cadáver es que me ha disparado que me caigo reventarlo que disparo por donde que subí esto es un laberinto para que haces tinto oye pero esta la pegalea que tiene supa de diamante voy 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 chicos yo con un puñetazo que me ha cogido manía que me ha cogido manía esta muy verde esta muy verde esta cabreado a ver si vais a pegar una de ellos yo creo que mi primo de mexico comió muchas habichuelas jajaja me gusta el arroz con habichuelas jajaja hola que te ha dado una palanca lo único que me da es la palanca y primo a lo mejor es para salir su primo es más rata que de leche vamos a ver si hay alguna otra cosa que no hemos investigado si oye habéis visto como mola lo del sistema de crafteo que tu lo que pones en la mesa normalmente baja por aquí oye yo acabo de hacer una cosa en cada mesa de crafteo que utilizamos obligamos a trabajar a cientos de goblin y esta es idade de escalera macho es que la verdad bueno ya que los suscriptores lo saben en un mundo capitalista como este ya no crafteaba nunca nada yo lo meña de crafteo es mala tío no crafteis jugad a maika sin craftear nunca cogeros de creativo chavales atento que todavía no nos hemos metido en el horno que igual si lo metemos en un horno que pues esta verdad es mala idea que lo dijeran a los suscriptores en los comentarios queréis un horno o queréis una mesa de encantamientos a lo mejor o también puede ser una caja de música eh pero mirad lo que dice Mike que no habéis dado cuenta como funciona una mesa de crafteo explícalo Mike explícalo yo me lo he inventado pero ay tu a ver si me crafteo no esta claro que esto lo que pone en la mesa lo recogen aquí y luego te lo suben en plan es un elevador hola mañana mañana que chiste que chiste yo quiero escuchar el chiste hay un chiste de que va un duende con un saco de trigo y le dice papá noel que para que es para que era a mi me lo vas a contar has empezado tu para pan para pan no pasa nada para pan para pan para pan para arriba que si hombre mira que la salida solamente si ah que me salgo uuuh 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 hemos salido hemos salido eh pero me entierren para la gente que aventura mas espléndida acabamos de correr chavales todos juntos vamos a averiguar como funciona una mesa de crafteo es impresionante somos unas maquinas pero es una mesa de crafteo normal no es normal no es una mesa de crafteo normal ya la hemos arreglado uuuh no has arreglado que nadie lo ha puesto en creativo nooo ha quedado genial somos unos cracks bueno pues nada que dejen en los comentarios si quieren que descubramos como funciona otro item de minecraft bueno que item bloque eso pero que pasa que tu esto lo has grabado yo lo he grabado tío porque llevamos 4 horas sin grabar nada y digo voy a pensar que voy a grabar yo también yo llevo grabando todo el día todo lo que estoy grabando con vosotros pues nada chavales tu no lo has grabado? no me tengo que ir corriendo me tengo que ir corriendo a grabar otra cosa vale? todo 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 vale pues si no lo has grabado no lo subas eh no lo quiero ver en tu canal me tengo que ir corriendo a grabar otra cosa venga chavales os dejo muchas gracias a todos nos vemos muchas gracias a todos os vengo muchísimas gracias a todos nos vemos adiós adiós vente